Música Somos los mejores del mundo mundial Los mejores del mundo mundial, ¿vale? A por ellos A por ellos Hay los más jóvenes, que son los que salten Y los que están cantando las canciones Y no te equivocas Música Música Pretendo que la banda sea como si en ese momento fuéramos los Rolling Stones Música Conecta't a granangular.cat